Me gusta rockero. ¿Cómo estáis, Caturrancio? No sé si usted sabe, pero a mí me gusta el Stephen in Pink Floyd y suerte esa onda. Pero también escucho tango y otras cositas. Usted sabe, chill out. Pero hoy día partí con la canción del inmigrante, el inmigrante guanderino, el caturro. Pensando un poco no en los inmigrantes que han llegado a Chile, que les tengo muy buena onda, sino que los inmigrantes ingleses que formaron el fútbol acá en Valparaíso y que a raíz de eso después se forma este querido Santiago Wander de Valparaíso. ¿Cómo estáis, Sebastián? Hola, Marco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por supuesto que conocemos ese estilo, esos gustos musicales. ¿Cuántas veces, cuántos viajes, cuántos kilómetros recorridos? Tengo unos vinilos, pero cuando yo me muera, recién alguien me lo va a poder tocar y lo voy a venir a pinar si me tocan mis vinilos. Ya sabes, ya sabes todo. No, está bien. Está muy bien. Me gusta. ¿Cómo está, viejo? ¿Pasó la pena? ¿Pasó la penita? Sí, o sea, yo creo que más que, la pena, la pena es todo el partido, después del partido contra Ñublense. Ahí hubo mucha pena. Después del partido con la U, fueron otras las sensaciones. Vamos a prender aquí un poquito el micrófono para que se escuche mejor, para mejorar el audio. Hubo sensaciones en contraste, creo yo, con el partido con la U. Comentamos harto bastante del día lunes postpartido, ¿cierto? No pudimos tener el programa, recordar ustedes, porque el mismo lunes jugó Santiago Wander contra la Universidad de Chile y nos quedamos un par de minutos más también ahí haciendo lo que fue un postpartido. Creo que hoy día vamos a hablar de eso porque hay una noticia que al menos ha ido surgiendo en estas últimas horas, en estas últimas, en estas últimas horas, no sé si ayer era tan claro, que tiene que ver con la repetición del equipo que presentaría los once, que presentaría mañana Wander contra Melipilla, serían los mismos once que jugaron contra, que comenzaron jugando contra la Universidad de Chile. Vamos a ver alguna, tenemos por lo menos los citados, esta es información oficial, ya está la lista de citados, vamos a ir mencionándolas en un ratito. La dio Ernesto, le mandamos un abrazo grande a nuestro querido amigo y colaborador, parte de Wanderers FM, Ernesto Molina. Muy, muy, muy bien esa información que nos llega, insisto, es información oficial, lo hemos dicho largamente, cuando han habido oportunidades, que Miguel Ramírez, que Ronald Fuentes, perdón. Depende, depende, güey. Sí, es que, bueno, oye, que la sociedad no ni va a hacer para encontrar por todo año, la verdad es que no es, no es menor. No, pero te iba a decir que las veces que hemos hablado de que Ronald Fuentes ha probado cierto esquema, nos terminamos contando con algo totalmente distinto del día del partido, así que vamos a hablar un poquito de eso, vamos a esperar también que nuestros amigos que ya nos están mirando, que ya nos observan y ya le dan like a través del www.wanderersfm.cl, nos escuchan, también por el streaming de Chaguali, por supuesto, fieles a la, el fanpage de Wanderers FM, que están ahí conectados junto a nosotros, saludar también, querido amigo Marco, a nuestros colaboradores. Saludamos en esta noche ya, ya es noche, hace bastante rato que oscureció, este viernes 7 de mayo, saludamos a nuestros amigos de Eco 3.0, lo mejor para el lavado en seco de tu vehículo, limpia llantas, vidrios y carrocería, limpia tu vehículo, limpia el medio ambiente, Eco 3.0, limpieza sustentable para tu vehículo, los mejores automotores de la región lo prefieren, Eco 3.0 y también a nuestros amigos de PC Servicios Integrales, ofrece mantenimiento y venta de equipos computacionales con amplia experiencia, cercanía y trabajos en 24 horas, cambia su disco mecánico por un SSD y optimice su computador hasta 10 veces más rápido. Visite la página de Facebook e Instagram en PC Servicios Integrales con respuestas al instante con presupuesto y análisis gratuitos. PC Servicios Integrales y también Eco 3.0 nos acompañan, nos acompañan como siempre en todas las jornadas de Wanderers FM. Marco, antes que darte la palabra también saludar a quienes en este minuto ya nos escriben ahí en el Facebook. Vamos a estar esperando como siempre la participación de todos ustedes, a nuestro querido amigo Felipe Rogel, que hay un gran compañero de estudio, un central, me han contado que es un central de categoría, está empezando a tener fichas para reemplazar a AJA, a Iván Lippi, que se ha venido sumando últimamente con nosotros, a don Carlos Ramos, que hoy se tiene que estar ahí. Saludos muchachos, muy buen programa siempre, muchas gracias. A nuestra querida y fiel amiga Mónica Vega. Hola, buenas noches, aquí con frío, aguanta a ver desde el sur. Así que yo le quiero dejar aquí al tiro planteado a Mónica, que se meta al Facebook, al fanpage de Wanderers FM y nos deje un saludito por ahí interno para así comunicarnos directamente con ella y entregarle la información que le tenemos prometida. No, porque por eso estoy pidiendo que lo haga de esa forma, porque no la ha podido encontrar desde esa forma. Hace una semana, sorry, está bien, está bien las explicaciones, no pudiste hacerlo, tenía la mejor voluntad. Yo hace una semana ya le habíamos conseguido el dato, así que hable caso al Cevita y va a tener ese dato, ¿vale? Sí, que nos escriba ahí, que se meta al fanpage, así como lo está viendo ahora, que se vaya a la página central y nos manda un mensaje. Y ahí inmediatamente Marco o yo, cuando veamos ese mensaje, le entregamos la información ahí que tenemos para la consulta. No cacho nada de eso. Bueno, yo si le puedo responder, yo sí tengo acceso directo al Facebook de Wanderers FM, así que podemos responderle sin ningún problema. Y Jorge Muñoz también, que nos dice, saludos muchachos, la inquietud y la ansiedad se maneja mejor cuando es compartida. Aguante para todos. Sí, para todos. Oye, te adelanto a nuestro próximo rival, la parte de Melilla, que mañana, pero no nos olvidemos que tenemos doble fecha de local, va cayendo 3 a 1 de local con la española. Ojo, oye, en paréntesis, despeguen a Pelicer y ahora la española jugando súper bien, ganándole al puntero O'Higgins en su casa. ¿Cómo diría el bombofica? ¿Cómo diría el bombofica? Ya, po. Te estoy esperando. Sospechosa la weá. Sospechosa, sospechosa. Sí, eso, eso, eso de hacerle la cama a los técnicos deja de ser un mito con este tipo de cuestiones. Como un interino, un compadre que supone que no está tan preparado como un técnico de tanto oficio, hoy día le saca un rendimiento así. O lo mismo con Católica. O sea, todos criticando a Católica que no corrían, que qué sé yo, y resulta que cuando ya están todos los ojos encima de ellos, qué sé yo, juegan y corren como locos. Igual renovó un poco equipo, pero se hace un contrasentido con lo que está pasando con Wander, lo que se le resalta a Poyet, que sacó a ciertas vacas sagradas, ¿verdad? Que tienen como la camiseta puesta antes de llegar al estadio y lo renovó por gente joven. Y acá estamos al revés, nosotros estamos diciendo que porque Wander tiene mucha gente joven, es que no ha podido sacar un resultado. Es raro, es raro, porque no es así que Valencia, este chico que marcó un gol, lo mismo que Monte, ojo a, yo me acuerdo, estaba viendo un partido con Felipe, con mi hijo, y veo, no sé si había jugado antes Monte, pero yo no lo he visto jugar nunca. Y debuta. Contra Wander debuta. Tiene que haber sido con Wander, exactamente. Debuta contra Wander. Y le digo, viejo, este es un crack. Y hizo dos cosas y le dije, compadre, este es un crack. Igual como cuando empezamos a ver a Daniel González, también, yo lo he dicho muchas veces, yo no vi hijo, era guaguita cuando había figurado, jugaba cuando estaba en Wander, o todavía no lo hacía, no sé. Pero yo no lo vi jugar. Pero me imagino, y por ahí lo dijo el Víctor, el Víctor Azúcar, que ahora no se pudo conectar, que su papá, obviamente el papá de Víctor en la década del 60 y al estadio, y dice que efectivamente Daniel González tiene cosas como se le veían a Lía Figueroa cuando también era cabrito, así como Daniel. Así que, buena figura. Pero bueno, volviendo a lo de Wander, viejo, volviendo a lo de la penita que tuviste con Ñublense, pasemos un poco lo que pasó con la U, la sensación que nos queda. A mí me tocó ver el partido al otro día después, acuérdate que ese día lunes yo tuve un montón de problemas técnicos, al final pudiste sacar tú la transmisión con la carro, anduvieron súper bien. Y yo las veces que intervino fue un poquito para meterle la cola porque tenía ganas también de opinar y todo, pero hubo mucho problema técnico. Y no pude ver el partido, sobre todo el primer tiempo. Pero al otro día pude verlo, no todo lamentablemente. La puse de casualidad en la tele y lo estaban dando de nuevo. Y uno se da cuenta que la U prácticamente no llegó al arco. Y fíjate que después vi el resumen y le saqué un pantallazo. Y esto da para hablar muchas cosas. Saqué un pantallazo a este resumen que te tira el TNT Sport respecto de lo que hizo uno y otro equipo. Es interesante, dice. La U, este es un informe no del entretiempo, sino que del final del partido. Dice, tiros totales, la U7, Wanderers 18, tiros al arco, la U1, yo creo que se vio acá, ¿cómo va uno? Ya, uno. Wanderers 9. El brazo de mi papá. Oye, se me dio un caballochito ahí. Tiros de esquina, 4 para la U, 7 para Wanderers. Eso es lo más relevante. Después se empatan con tarjeta de 3 a 3, en la falta de la U pegó 3 patadas más que nosotros. No, 5. Efectividad de pase, ando en un superparejo, 88 y 83, pero lo importante es 7 tiros al arco de la U contra 18 de Wanderers, un tiro al arco de la U contra 9 de Wanderers, 4 tiros de esquina de la U contra 7 de Wanderers. Pero perdimos. De nuevo. Y nuevamente a mí me da la sensación, a pesar de que en el segundo, según los comentarios de la tele, como te digo, yo me colgué tarde en la repetición, también no vi con tranquilidad el primer tiempo, así que tengo pocas referencias para poder comparar. Pero a mí me dio la sensación que como que el primer tiempo fue mejor. Sin embargo, en el comentario, en la raya para la suma de los que remitieron y comentaron en el partido, decían que Wanderer jugó mucho mejor el segundo tiempo. Entonces, parece que Wanderer jugó bastante mejor que la U, pero perdió el gol. Pero el carro lo dijo harto, Seba, que en el contexto de una O que también no juega nada. No es por bajar desde el perfil a lo que pudo hacer Wanderer ahí, pero tuvo situaciones muy importantes. Eso es como para empezar, porque igual seguramente vamos a conversar también más adelante de por qué no entró el Alcón, que yo estoy todavía preguntándome por qué no entró el Alcón, sobre todo con un rival como este, y las cositas hizo el Alcón, pero lo dejo más ratito. Su comentario del día lunes, don Sebastián Bazán. A ver, me cuesta como hacer un... pensaba a partir de otra manera. Pensaba a partir de otra manera. ¿Porta como qué? ¿Porta, compadre? Marco, siento que estoy... hay un eco, hay un eco mío rebotando. Y en el arte no, yo te escucho súper bien. No, no, pero siento que yo hablo y se escucha... A ver, probando, probando... ahí sí. Ya, mira, a ver, quiero empezar por analizar a Wander, ¿ya? Si la raya para la suma es que Wander jugó mejor que la Universidad de Chile, yo creo que es decir mucho. Creo que hay muchos dichos en el fútbol como la suerte del campeón o la mala suerte del que está colista, probablemente andemos con esa, derechamente, porque jugamos contra un rival muy malo, muy malo. Fíjate que, no sé si será la vara con la que se mide, pero a la U es muy común escucharle que juega mal. Es muy común escucharle que juega mal. Y también, pero también me ha tocado escuchar a gente que ha visto Wander, oye, pero los cabros no son tan malos. No, debiesen tener los puntos que... debiesen tener más puntos de los que tienen. Nosotros lo dijimos, al menos yo lo dije, después del partido con la U, dije, no sé, no sé si sea que el Wander tenga que tener, que haya pasado por encima, como lo dijo Ronald Fuente. Ronald Fuente dijo que ha sido más que los rivales. Yo creo que pondría paño frío y diría que lo que más se acerca a eso, o lo que más se acerca a la realidad, es que Wander a lo mejor debiera haber sacado más puntos de los que tiene, pero en ningún caso ha sido mejor que los rivales. Podríamos tener un punto producto de ese penal errado por Marco Medel en el último minuto contra el partido con Calera. Puede ser. Pudimos haber hecho más de un gol en los tres palos que tuvimos contra Ñublense. Puede ser. Pudimos haber hecho algún gol o haber evitado algún gol contra Cobresal y a lo mejor haber empatado uno. Puede ser. Puede ser. No creo que Wander haya sido más que la Unión, tampoco creo que haya sido más que Cobresal particularmente, porque Cobresal también se farrió varios goles, y que la U, la U es un equipo que no juega a mucho. Entonces tuvimos un planteamiento bastante extraño. Y aquí, y por esta parte yo quería comenzar. Fíjate que uno de los jugadores más bajos del partido contra Ñublense fue Luis García, que todos coincidimos que si no hubiese sido por el gol hubiese sido prácticamente uno de los más bajos en la cancha. Luis García creo que no jugó un mal partido contra la Universidad de Chile, pero hay un tremendo error. Hay un tremendo error táctico por parte de Ronald Fuentes, a mi parecer, que es poner a Luis García como único volante central en ese partido, enfrentándose a un medio campo de la U que tenía, a jugadores como Pablo Aránguiz, Marcelo Cañete, jugó un minuto, pero entró Mario Sandoval y yo creo que le resultó mejor a la U que haya entrado Mario Sandoval por todo lo que tocó. Gonzalo Espinosa, que es muy bravo, es muy muy bravo y toca muy bien el balón y tiene buen remate. Y por el otro sector estaba Camilo Moya, que son jugadores para el fútbol chileno, buenos jugadores para el fútbol chileno y que teníamos solamente a Luis García comiéndose la cancha, corriendo, corriendo, pero siendo, como lo he dicho siempre, este concepto de Wander es un equipo intrascendente. O sea, ¿de qué me sirve que Luis García esté corriendo por todo el medio de la cancha si va a ser intrascendente? No va a haber mayor cercanía. Medel muy apagado, Marco Medel muy apagado en el primer tiempo y Matías Marín un llevador de balón, llevador de balón. Me gustaría verlo con otro tipo de personalidad. Y aquí viene otra vez el concepto que he ocupado varias veces, que es como una pregunta. ¿Qué es lo que le pide Ronald Fuentes a los dirigidos? ¿Qué es lo que le pide Ronald Fuentes a Luis García? ¿Le pidió corretear a estos cuatro jugadores que tenía la U en el medio? ¿Qué fue la misión que le pidió a Marco Medel? ¿Estar inmóvil prácticamente durante gran parte del primer tiempo? ¿Arrinconado al sector izquierdo? ¿Qué es lo que le pidió a Matías Marín? ¿Que si tenía espacio que le pegara el arco nomás? ¿Esa fue la instrucción que le dio? Desconozco, desconozco y no me convence y no entiendo. Perdónenme, no entiendo, no entiendo. Estuve conversando con muchos amigos en la semana y empezamos a tirar nombres, tirar nombres. ¿Quién venía? Y la verdad es que no llegamos a ningún nombre de consenso. En algún momento, no sé si esto lo dije al aire, pero en algún momento alguien por ahí, en algún medio, no recuerdo cuál, si me acordara lo diría, pero mencionó la posibilidad, o alguien, alguna persona escribió quizá, a Moisés Villarroel. Y con todo el cariño, Marco, tú me conoces hace mucho tiempo, yo tengo una idolatría máxima por Moisés Villarroel, pero hago la siguiente pregunta y la hago como una persona que piensa en algún momento ser parte de una dirigencia, me estoy formando también para el tema de la dirección, del liderazgo. Y pienso lo siguiente, desde un punto de vista, no solamente como hinchas, sino que Marco, tú también me vas a entender porque tú has sido dirigente en distintas etapas de tu vida, en distintos espacios. Uno como dirigente de pronto tiene que ponerse frío, ponerse frío, ¿cierto? Cabeza fría, poner el balón al piso y pensar cuáles son las decisiones que se están tomando. Para los que no saben, Moisés Villarroel lleva a cargo un proyecto en Santiago Wander que habla sobre las metodologías del club y que tiene gente a su cargo trabajando, o que trabajan con él más que solamente gente a su cargo. Y por ahí se busca como una identidad, de que los jugadores de Santiago Wander salgan con una identidad, una identidad que hace muchos años estuvo muy marcada, que eran jugadores de los cerros, que eran profundamente wanderinos, quizás algo cercano podría ser como la actitud que tiene Mauricio Viana, que es un jugador que da siempre la cara, que llega siempre al frente y que llega la insignia pegada tanto como tú y como yo y como todos quienes están participando hoy día acá. Pero no se da, no se da mucho. Entonces Moisés Villarroel creo que está trabajando como en ese intento de crear una metodología de trabajo también para los más jóvenes y que salgan, como digo, al primer equipo con una identidad más o menos clara. ¿Qué pasaría si Moisés Villarroel se hace cargo del primer equipo? ¿Qué pasaría con ese trabajo en el cual la sociedad univa invirtió yo te digo, derechamente, sería un fracaso. Si Moisés Villarroel asume, y no por lo que pueda hacer Moisés Villarroel, sino que porque sacar a Moisés Villarroel de donde está y ponerlo en un lugar al que no se planificó para hacerlo es derechamente un fracaso. Y voy a ir cruzar inmediatamente la derecha hacia la Universidad de Chile para recordar lo siguiente. El año 2019, que estuvo muy complicada la Universidad de Chile con el tema del descenso, tuvo tres entrenadores ese año. Me parece que parte con Alfredo Arias, asume Frank Kudelka, Frank Darío Kudelka, los echan a los dos. Y cuando Kudelka todavía era entrenador de la Universidad de Chile, la Universidad de Chile, recordemos que hay un problema con la Sub-17 de Chile, que iba a jugar un Mundial, te recuerdas tú Marco, y el entrenador de la Sub-17 era Hernán Caputo. Hernán Caputo era el entrenador de la Sub-17 de la selección chilena Sub-17, que ya lo había clasificado mundial, ya había jugado un Mundial, y lo había clasificado un segundo Mundial a la Sub-17, por segunda vez consecutiva. La Universidad de Chile lo que hace es levantarle este entrenador a la Federación de Fútbol, y luego lo ponen, la Universidad de Chile Azul Azul lo trae, lo recluta, y lo deja como parte de sus cadetes, como jefe de las series menores. No se completó ese proceso, un par de meses después la Universidad de Chile echa a su entrenador a Frank Darío Kudelka y asume Hernán Caputo. ¿Qué es lo que ocurre? Más allá de los resultados deportivos que no lo acompañaron, y que en definitiva salva de alguna manera el semestre o el año en la U, se fue. Caputo dejó de ser entrenador, él da un paso al costado, se va y no vuelve a ser parte de las series menores, y ese proyecto del cual siempre nosotros nos llenamos la boca hablando, se acabó. Se acabó el proyecto. O sea, qué lindo, qué lindo. Vamos a ver a Sirales Ferguson, vamos a ver a Arsene Bernguer, te doy el paso inmediatamente con esto, Marco. Marcelo Bielsa, hace un par de años atrás, contestó el teléfono, y lo llamaban desde Avellaneda, desde la mitad de Avellaneda, la parte celeste y blanca de Avellaneda, lo llamaron de Racing Club, y le ofrecieron un proyecto. ¿Sabes cuál fue la respuesta de don Marcelo Bielsa? La respuesta fue, ¿de qué proyecto me hablan? Si echaran al entrenador a las cuatro fechas. Se acabó el proyecto. Entonces, hablamos de proyecto, que esto es un proyecto, yo escuchaba a Rafael González Caumo hablar de que esto es un proyecto, de un proyecto a largo plazo, de los jugadores. ¿Cuál es el proyecto que estamos hablando si es que esto llegara a ocurrir? Porque no es primera vez que lo hayamos visto. Creo que el proyecto más serio que tuvo Santiago Wander, derechamente, fue con Emiliano Torgas, y ese proyecto duró seis meses. Porque después les despotenciaron el equipo. Cobresal salió campeón al año... Oye, si me da una raya recordarme de esto. Cobresal sale campeón al torneo siguiente, que Wander sale segundo como con 35 puntos, y Wander hizo 43 y no fue campeón. Y era mantenerse un año. Mantener a Roberto Gutiérrez, mantener la base de los jugadores, haber mantenido un trabajo como corresponde, y no se hizo. Entonces, creo que... Bueno, me salió un poquito de la cancha, te doy al tiro la palabra, pero creo que si es que hoy día sacamos a Ronald Fuentes, no sé quién podría ser. Aquí nuestros amigos nos están diciendo que hay algunas palabras que hablan sobre, algunos rumores que hablan sobre Héctor Rivero. Víctor Rivero no ha tenido muy buenos resultados en primera edición, para mí seguiría siendo una apuesta. Entonces, no sé. Ahí lo noto un poco compleja la situación, porque como te digo, no veo a alguien que pueda venir hoy día y dar un golpe de timón. Salvo que, yo creo que... Te lo juro, te lo juro. Yo creo que hoy día la mejor posibilidad que puede pasar, lo mejor que puede pasar en Santiago Wander es que Ronald Fuentes se pegue en la cabeza, un par de cabezazos contra la pared y cambie la forma, cambie la forma y tome credibilidad en sus jugadores. Yo creo que no hay credibilidad de parte de los jugadores, porque insisto, no sé a qué juega Santiago Wander del Paraíso. Marco. Te tienes que desmutar. Por favor. ¿Quién es el doctor? Oye, mira, yo aquí Jorge Muñoz dice algo que creo que lo poco que pude comentar en el partido de la U, un ratito que me pude meter, lo dije, que respecto a mi sorpresa de por qué no había entrado a la Alcón desde el primer minuto, sobre todo un partido donde está este compadre, como dijo Lacaro, que es tan mala leche, es que es una de las más malas leches de fútbol chileno, lo mencionaste hace poco rato ahí que está en la mitad de la cancha. ¿Cómo es que se llama ese compadre? Yo soy pésimo con los nombres. Gonzalo Espinosa se llama, querido Eduardo. Marco, te escuchas charreando. No pégate, no pégate. No pégate, no pégate. Te escuchas charreando. Marco, te escuchas charreando. Vamos a mutear un poquito. No sé si, Marco, te acabo de mutear. No sé si me puedes escuchar. Se escucha el chicharreo ahí un poco fuerte. No se entiende. Voy a tratar de retomar un poco la idea. A ver. Habla. Ahí sí, ahí sí. Se acabó el chicharreo. No sé, compadre. Mira, es que yo me escucho bien todo el rato. Entonces, ¿cómo corrijo algo si me escucho bien? Sí, pero yo te creo que... Bueno, ojalá que se cambie. No sé, compadre. Tuve que cambiar de computador. Mira, digo jugador a la tarde. Lo voy a mandar a PC servicios integrales. Te lo aseguro, este fin de semana. El lunes me cobran la palabra. Yo lo que estoy preocupado es que mañana tenemos transmisión del partido. Así que ahí voy a ver cómo lo hago con el otro tarros. Ahí vamos a ver. Estamos haciendo cambios. Espero que se haya arreglado un poco el asunto. ¿Se va? Se va. Ya se escucha bien. Ya nos dicen. Sí, nos dicen. Sí, nos dicen. Ok. Bueno, te estaba diciendo lo de Alarcón. Yo lo dije en su momento. Qué raro que no esté Alarcón para un partido donde va a estar un tipo cabrón como Espinosa. Alarcón tiene que estar en la mitad mandando también. Es una pelea de guapos ahí en la mitad. ¿Verdad? Y lo deja en la banca. Y finalmente saca al güey, ¿no? El Alarcón entra muy tarde también. Y fíjate que cuando empezamos a esta altura ya a ver las jugadas de gol que ha tenido Wander o las jugadas de peligro que se genera Wander, voy a irme incluso para el campeonato pasado en un gol que estoy recordado varias veces. El gol que le hace el Wander a la rata que termina en un penal, el pelotazo largo por el que corre Ronnie Fernández y trata de eludir al asesino y le hace penal, ¿el pelotazo de quién fue? De Alarcón. De Alarcón. El gol que hace Gama con... El pelotazo ¿de quién fue? De Alarcón. El gol que se pierde en el minuto 90 a Alex Jara. ¿De quién fue el pelotazo profundo entre los centrales? De Alarcón. No de Medel, no de Bustamante, no de Aja, no de Daniel González, de Alarcón. ¿Sabéis qué? Era una faceta que yo no le cachaba muy bien, pero tiene una visión periférica y una pegada respetable, porque al final los hechos demuestran eso. O sea, situaciones de gol donde un jugador queda con la posición con la ventaja de poder definirlo de Aldrich Jara fue lamentable porque la trata de apurar, la empuja un poco con el muslo y se le va muy adelante y le queda muy encima el arquero y por ahí el arquero laú puede achicarle, pero era, ahora sí, un golazo. Un golazo, pero viene de una pelota del fondo. Pero aparte de este pelotazo, porque Alarcón no es solo el pelotazo, Alarcón también te golpea en la mitad y por arriba también es fuerte, por lo tanto, en la mitad también ese pelotazo que puede venir del fondo de Santiago Wander evitando salir jugando que es una cuestión que a mí la verdad que me pone muy nervioso. En este caso laú tampoco presionaba, te fijáis, pero por último el pelotazo del despeje que viene de laú, un pelotazo que viene por arriba, Alarcón va a ir a guapear, ¿verdad? Porque en la mitad está Medel, está Bustamante, está el mismo Wui, el Wui es bravo arriba, ¿verdad? Pero no es lo mismo que Alarcón. Alarcón yo creo que es uno de los jugadores más altos después de Aja, yo creo que es uno de los jugadores más altos que tiene Santiago Wander, pero hay otra cosa más que es como el carácter y creo que quizás las palabras que de una entrevista que veo por ahí declaraciones que hizo Alarcón, a lo mejor le habrán pasado la cuenta. Yo realmente no entendí por qué Alarcón no estuvo siendo que cuando entró con laú creo que le faltó un partido, ¿verdad? por aquí algunos muchachos comentan, creo que, a ver, voy a devolver un poquito, Carlos Ramos creo que lo comentó, que él estuvo en el estadio y que los medios que transmitieron el partido reconocían que Wander no había merecido perder y que Wander había jugado mejor que Ló. Bueno, seguimos con esto de que no merecemos perder pero perdemos igual, entonces uno se pregunta hasta cuándo se le tiene paciencia en este proyecto al técnico, por ahí Diana leí unas declaraciones hoy día en la mañana declaraciones que seguramente hizo ayer en donde también le prestaba mucha ropa al técnico es lo que tiene que hacer el capitán pero de verdad si lo dice Diana es como convincente el hecho de que creen que están avanzando pero lo que no avanza es para mí el técnico es no darse cuenta y hacer el cambio chip que es lo que hizo Poyet justamente con un equipo uruguayo en la Copa Libertadores venía muy mal Católica sacó hizo cambios la forma de jugar verdad el estilo con el que estaban jugando y el cambio fue tremendo viejo o sea yo escuché después a los mismos comentaristas de los medios locales que estaban sepultando a Poyet y a esta Católica verdad y resulta que hoy día en la mañana lo escuché decir de que si la Católica jugaba como jugó con Nacional de Uruguay era campeón pero así al trote o sea uno dice ¿cómo puede ver un cambio tan grande? y es simplemente por la estrategia y por la forma en cómo para el equipo lo comenté respecto de la derrota que tuvo Católica justamente con Melipilla o sea si el técnico de Melipilla hubiera ido enfrentar a la Católica de igual a igual o mira nos vamos a defender con la posición y nosotros vamos a ir a sorprenderlo Alfred no viejo Marco se te vuelve te acaba de cortar ahí el audio se escuchó se escucha de nuevo con el con el chicharreo vamos te voy a voy a ver si es que a ver espérate voy a volver a se sigue se sigue escuchando se sigue escuchando igual es de la nada me doy cuenta que no te podiste nada y y se dio se dio igual ahí la la lamentable interferencia no sé si el micrófono bueno lo hemos comentado en algún momento pero espérate vamos a recuperar el audio a ver espérame habla por favor no se sigue escuchando se escucha me llevan a freír pescado dicen por aquí oye vamos a ver lo que lo que puede hacer lo que puede hacer mira vamos a vamos a retomar esa idea de Marco que tiene que ver con este cambio cierto con este cambio de switch que nos estaba comentando recién que logró ejecutar Gustavo Poyet entrenador de la Universidad Católica una católica que oye perdóname debo decir que siempre nos hemos dado cuenta que los hinchas de la católica son bastante fríos pero después de haber criticado la manera que criticaron a la católica por haber perdido algunos partidos cierto ya pedían la cabeza que lo hicieron muy mal estaba muy desgustado oye corta la pónganse un poquito de la polia del Wander y van a ver lo que es sufrimiento de verdad así que no es algo que nos guste vivir por supuesto pero Marco ahí nos comentaba vamos a ver si podemos volver sigue ahí sigue los problemas de chicharreo tú no lo escuchas Marco ahí bueno Carlos Ramos nos entiende sobre bien que es un programa en vivo tú no lo escuchas tú no lo escuchas pero no solo yo sino que todos los que estamos en este todos los auditores también que nos están escuchando pueden percibir ese ese chicharreo que es bastante bastante fuerte y ni siquiera permite ni siquiera se interfiere tú sino que como que se sobrepone este chicharreo a lo que tú puedas decir ni siquiera ni siquiera se complica sino que no derechamente no se escucha nada pero bueno ahí lo que decía Marco finalmente lo que nos estaba comentando tiene que ver con este cambio de switch este cambio de de idea este cambio de personalidad como ustedes lo quieran lo quieran lo quieran llamar por parte de de Gustavo Poyet y lo que generó finalmente no vamos a hablar de católica sino que solamente damos el ejemplo de lo que significa volvemos a eso a que finalmente los jugadores de Santiago Wander más allá más allá que que puedan tener oye me estoy riendo por los comentarios que están haciendo están friendo pescado ahí las frituras pero ahí vamos a ver qué sucede agradecemos de toda forma ustedes saben el programa de en vivo así que bueno nunca nunca va a estar nunca va a sobrar tiempo perdón nunca va a faltar tiempo para hablar de Santiago Wander así que un poco eso yo creo que ahí también si es que ustedes tienen alguna alguna opinión voy a estar leyendo ahora porque creo que buscar a un entrenador hoy día sabiendo que no va a poder contratar jugadores y que probablemente nos encontremos como ha ocurrido en la historia del fútbol y no hasta hace mucho tiempo atrás sino que tiene que ver con puede llegar un entrenador pero lamentablemente lamentablemente se puede jugar en que él no trajo los jugadores me parece me parece una opinión personal es que lo que lo que importa ahora es cambiar el switch porque se vienen partidos bastante complejos se viene un melipilla que viene con la frente en alto después de haberle ganado a la católica un muy buen partido y con una figura preponderante como Matías Vidangosi un jugador que ya lo hemos hablado en este programa que pasó por problemas personales y de enfermedad de salud mental que hemos comentado largamente sobre lo complejo que es el cuidado de la salud mental en nuestro país y que lamentablemente retomó su nivel justo antes del partido contra Santiago Wander que es el partido de mañana luego vamos a jugar contra O'Higgins que me parece que hasta el momento sigue perdiendo frente a la Unión Española un resultado complejo para Santiago Wander porque Unión Española estaba en la parte baja importante que los de abajo no sumen tanto para nosotros también poder salir y está siendo derrotado O'Higgins por primera vez en el torneo un equipo que hasta esta fecha venía invicto en el torneo luego se nos viene el partido más importante del año el partido que nosotros siempre decimos que no se puede perder es el clásico el clásico porteño frente a un equipo que nació en Valparaíso se fue a Viña dice que es de Inglaterra lo tienen los mexicanos bueno hay que ellos se preocupen de su realidad pero es un partido que no se puede perder y después de eso jugamos con Católica entonces es una seguidilla de partidos donde la verdad es que es complejo en algún momento también lo comentamos que a lo mejor al inicio del torneo en las primeras cinco fechas Wander podría tener cero puntos que a lo mejor era tan lejano pensarlo por los rivales a la Unión Española no le ganamos hace del 2005 con un gol de José Catalán que no le ganamos a la Unión de visita en Cobresal en El Salvador le hemos ganado dos veces en toda la historia Calera viene viene como subcampeón del fútbol chileno New Orleans creo que es el partido para ganar en el papel y la Universidad de Chile también puede ser un partido que es de visita también hace del 2015 que no le ganamos de visita fue en el Nacional en Rancavo como se jugó ahora pero hubo hay antecedentes de esas dificultades y de ahí en más y de ahí en más hoy día nos volvemos a preocupar porque los partidos que vienen son igual de complejos que los primeros de este de este torneo que pasó vamos a comentarles muchachos queridos amigos que tenemos a disposición ya lo decíamos gracias a nuestro querido amigo Ernesto Molina colaborador de Wanderers FM que tenemos la información oficial de los jugadores citados para el día de mañana no sin antes por supuesto comentar que hay ahí algunos comentarios que mencionábamos previamente sobre el sobre el proyecto cierto ahí Iván Lívi nos decía que nunca había un proyecto serio por la baja del presupuesto lamentablemente creemos que por ahí pasa también lo de lo de el jugador de lo de entrenador Miguel Ramírez cierto de poder dejar el club a fines del año o bueno un par de meses atrás finalizando el torneo anterior y que también lo hemos señalado el año pasado se fueron 12 jugadores y se trajeron 5 si es que vamos a sacar a 12 juveniles para traer a 5 refuerzos y esos 12 que salgan a préstamo creo que es distinto a cómo se manejó ya vimos lo que significaba tener una delantera con Enzo Gutiérrez con Carlos Rotondi un medio campo mucho más aceitado y lamentablemente un medio campo que fuera mucho más factible como fue con Juan Pablo Miño por ejemplo y Retamal ahí que generaron por supuesto un montón de alternativas los citados para mañana hay una hay una variable que es importante que por fin está a disposición hoy día sí los refuerzos de Santiago Wanderers de Valparaíso los citados son los siguientes muchachos para que estén atentos ahí tomen nota mañana los vamos a dar con calma recordemos que no están todos ahí Daniel González Daniel González nuestro central junto a José Manuel Aja Francisco Alarcón Felipe Alvarado como lateral izquierdo ¿cierto? Néstor Canelón Matías Marín Michael Cabrera Marco Medel Diego Vallejos Mauricio Viana y aquí tenemos la única gran sorpresa de esta convocatoria que es con el número 13 va a estar con el número 13 ya en la disposición de Santiago Wander Facundo Kit ya completó su cuarentena él había mencionado que había hecho la pretemporada y terminó jugando todo el torneo en Uruguay así que físicamente y futbolísticamente no debiese venir tan al debe como hemos recibido otro tipo de jugadores de refuerzos o de incorporaciones vamos a ver ahí con el pasar de los partidos en qué se termina transformando finalmente vamos a ver qué tal viene con el 14 el conejo Sebastián Uguilla con el 18 Víctor Retamal vamos a ver ahí vamos a ver se señala que se mantendría la formación que hizo inicio el partido contra la Universidad de Chile pero vamos a ver si es que finalmente y en definitiva es Víctor Retamal nuevamente un lateral dentro del esquema que ocupa Ronald Fuentes Bayron Bustamante que tuvo poco más de minutos pero tampoco fue tan convincente principalmente por la poca cantidad de minutos no estoy diciendo que haya jugado necesariamente tan bajo Luis García Aldrich Jara Alexis Valencia y Cristian Fuentes eso solo citado esto está confirmadísimo muchachos amigos que nos escuchan a través del www.wanderersfm y la señal de streaming de ambas plataformas tanto de Chagual como de Wanderers FM así que esos serían los jugadores que tendría en disposición este jugador perdón el entrenador Ronald Fuentes para enfrentar al cuadro de Melipilla recuerden que jugamos mañana a las mañana sábado 8 de mayo desde las 18 horas 6 de la tarde frente al cuadro de Melipilla de ahí en más bueno quiero mencionar aquí a José Sea que nos escribe y dice con un DT que estuvo 3 años con un sistema de juego y ahora con uno que es totalmente diferente no es fácil asimilar creo yo por supuesto totalmente totalmente ahí hay ciertas ciertas cuestiones que tienen que estar también en el papel de qué forma lo dijo en algún momento también Marcelo Bielsa de qué forma Marcelo Bielsa ha sabido interpretar su sistema de juego la verdad que él siempre señala que es un entrenador bastante bastante estricto en el planteamiento de su propio esquema y que hace pocos cambios es muy perseguidor de su idea vamos a ver de qué es capaz de Ronald Fuentes cómo maneja la situación del partido de mañana porque de no ganar mañana yo creo que se complicaría mucho pero mucho el asunto ahí estamos de vuelta Marco ¿qué tal? sí tuve que reiniciar vamos a ver cuánto dura esta caga ya preferí preferí salir porque mira para que vean para que vean y para que escuchen ustedes así uno sale pero de repente algo empieza no creo que sea los que escucharon hace harto tiempo no creo que sea la arenita Juanita que se metió entre medio ahí de la mesa de sonido hizo una casa adentro porque de repente empieza a cocinar adentro de la mesa de sonido y me genera como alguien dijo por ahí a freír pescado no sé no sé realmente no sé qué pasa pero bueno voy a tratar de engancharme con lo que sigue conversando por favor se evita ¿vale? Marco no mira yo estaba cerrando la idea de lo que tú estabas diciendo de este cambio y me fui un poco también a lo que fue a los próximos partidos hacer este análisis cierto de que cuando comenzamos el torneo las primeras fechas dijimos que eran difíciles que no ganamos el 2005 en Santa Laura que durante muchos años dos veces en toda la historia le hemos ganado a Cobresal que la Calera es un equipo que viene siendo vicecampeón y que quizás contra Ñublense uno podría esperar perder con la U de visita pero contra Ñublense podría ser el partido a ganar pero en general el comienzo y el inicio del torneo era bastante complejo en el papel pero ahora que ya llevamos este recorrido se nos viene un Melipilla que podría ser ganable pero Guiñones también era ganable y nos presentó sorpresa después vino Higgins que está perdiendo 4 a 1 pero perdió 4 a 1 pero que hasta este partido venía invicto venía invicto y después se viene el clásico se viene el clásico ahí yo les decía que un equipo que nació en Valparaíso que se fue a Viña dice que es de Inglaterra pero es mexicano no sé una mezcolanza ahí que no voy a meter yo y después de eso viene Católica entonces dijimos las primeras fechas son difíciles pero ahora que ya pasaron las primeras fechas yo empiezo a mirar para adelante y son igual de complicadas pues entonces ahí está ahí está complejo y José Sea y José Sea nos mencionaba y ahí quizás te doy el pase para que puedas terminar la idea de lo de la Católica y Gustavo Poyet que señala que con un DT que estuvo 3 años con un sistema de juego y ahora con uno que es totalmente diferente no es fácil de asimilar entonces lo deja como una una especie de reflexión me imagino para que tú puedas terminar esa idea del cambio del cambio de chip de lo que ocurrió y cómo se puede plasmar eso en Santiago Wander es que yo creo que en mi opinión en esto de fútbol somos todos técnicos con el problema en mi opinión yo creo que lo pasaba que justo justo el partido con con el equipo uruguayo asimilaron lo que el técnico quería yo creo que tiene que ver con dos cosas una que el técnico simplemente como que renuncia renuncia y para eso también sacó a una vaca y por ahí colocó más juventud con un tipo que bueno técnicamente son bien dotados y le dio resultados pero tiene que ver también con una forma distinta de jugar que eso es lo principal y que es la principal crítica que yo le he hecho desde los primeros partidos a Fuentes porque en la medida que han ido pasando la fecha y en la medida que vemos como Wander insiste insiste en los mismos errores yo en la previa del partido con la U tenía la tabla de posiciones pero no para refrescarnos en la cara la verdad que la U creo que tenía cinco no era para eso sino que al ladito de los puntos del partido jugado aparecía un dato que para mí era muy decidor y dije Fuentes no beso a qué me refería Wander era el equipo que más goles era el equipo que menos goles ha hecho simple o sea puedo yo insistir con cero puntos ya en la quinta fecha de la misma manera si todos los equipos que están jugando mi equipo es el que menos convierte y al que más le convierten y yo quiero seguir con la idea o sea puta no quiero caer en echar epítetos de grueso calibre pero no tenéis que ser tan huevón digo yo digo digo verdad o sea son cuestiones que uno tiene que cachar pero con respeto con respeto pero con respeto con respeto con respeto con respeto día viernes falta el puro copetito no es fácil conversando así como lo hacemos en el restaurante verdad con respeto o sea viejo pero no está funcionando compadre no está funcionando no está funcionando entonces tienes que de acuerdo a lo que tienes a lo que ya empezaste a conocer en Mantagua después de varias semanas bueno tengo que parar el equipo de otra manera y resulta que con la U juega de la misma manera con un Aja que le me dé un pase para tapa como oye no tengo espacio mejor partimos de nuevo y Aja se pifia y casi nos hacen un gol a los 2-3 minutos de nuevo pero empecemos a contar los goles que nos han hecho la española no hizo gol en los primeros minutos la U estuvo a punto de hacer gol en el primer minuto o sea viejo siempre nos hacen gol de entrada entonces ya a un equipo que viene perdiendo de manera sistemática y que siempre nos marquen un gol ¿ah? ¿qué pasa aquí? saben que tienen que remar contra la corriente y se hace difícil y el equipo rival sabe ¿cachai? entonces se hace muy difícil porque la pelota empieza a quemar en los pies porque las pocas pelotas que le llegan a los de arriba saben que tienen la obligación de hacerla sí o sí bien porque les llega poco y es un círculo vicioso que nos tiene parados así yo creo en las palabras que son de buena fe las de Diana apoyando al técnico que se yo pero lo que me preocupa a mí es que Fuentes no cambia el discurso y no solo no cambia el discurso sino que lo dije como en la segunda fecha o tercera fecha no más de eso y era porque todavía no llegaba a Aja era porque todavía no se ponía a punto Cabrera era porque Kidd sonaba como un refuerzo y todavía estaba en Uruguay entonces yo decía bueno cuando lleguen y cuando tengas todo el equipo lamentablemente se lesionó en el primer partido Vallejo o sea Urbilla tampoco pudo ser de la partida en los primeros en el inicio del campeonato entonces uno tenía la esperanza de que cuando el equipo esté como lo más voy a decir de peso pesado puede caer mal pero los más de mayor experiencia ¿verdad? los que tienen más oficio que los juveniles con los que Wander empezó a jugar teníamos la esperanza que ahí Wander va a pesar distinto el mismo Canelón que también no fue de los primeros partidos que pudo jugar esa era la esperanza ¿cachai? por lo tanto yo reclamaba de que mientras eso no ocurriera y no tuviera a esos jugadores bueno hago lo que hizo el técnico Milirio juego arropadito trato de contragolpear con los juveniles cierro los espacios o sea le enredo el partido rival para rescatar puntos porque yo sé que en 4 o 5 fechas más tengo un equipo donde yo puedo pretender hacer lo que yo quiero pero no empezó desde un principio y en eso yo digo que fue medio tosudo ¿cachai? insistir 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 con un mismo mecanismo cuando todavía los cabros no están como para en la parte táctica ¿verdad? en la disciplina no están todavía no están le pasó a los cabros chicos de Colo Colo coñubulense duraron un rato empezaron a perder se desmoronaron andaban corriendo tras la pelota se desordenaron completamente viejo si no es una cosa solo de los jugadores de Santiago Wander eso pesa entonces eso es lo que ahora preocupa porque dejó un equipo mentalmente muy contaminado y ahora que tiene a estos que estábamos esperando falta solo Kid ¿verdad? ya el equipo entra con complejo ya el equipo entra con esta cuestión de que le quema la pelota en los pies de repente trata de jugar ¿cierto? trata de jugar pero los errores están ahí sigue jugando de la misma manera con un equipo en la U que le acomodaba perfecto creo que lo dijo Gulli en la previa del partido en la semana con la U el partido que quiere jugar porque lo anunció Fuentes que iban a seguir de la misma manera el equipo que paraba lo dijo Fuentes bajo el partido que más le conviene en la U y así fue tuvieron dos oportunidades en los primeros minutos tate a los tres minutos la falla de Aja y después como al minuto 18 quedamos perdiendo 1-0 y no nos pudimos sacar el gol y claro esta estadística que yo leí que el resumen del TNT es por lo vamos a decir nomás es muy decidora yo de verdad que no no creo que la U haya partido un tiro al arco tiró 7 tiró 7 veces es cierto pero una vez al arco y fue gol verdad no sé si Wander remató 18 veces al arco también insisto no sé si me escuché o no cuando dije que yo el primer tiempo prácticamente no había podido ver el primer tiempo justamente por problemas técnicos similares a los que tuve yo ahora recién entonces escucha complica complica porque si llegamos y no convertimos si esos tiros al arco en realidad son unas chutas que llegan dando botecito al arquero si un tiro de los 18 que pasaron a la cresta de la loma no sirve no suma nada yo sumo la chilena de Cabrera yo sumo el remate de Marín cuando cuando el arquero va al suelo da rebote y Uvilla la trata de empalmar le queda un poco atrás pero la jugada ya estaba viciada tenemos también la mala suerte de los cobros viejo el partido del día anterior o creo que fue el sábado de Guachipato Guachipato con quien perdió con los Higgins viejo a Guachipato se lo cagaron con dos penales pero penales penales y no se los cobraron el árbitro fue no es penal penal carísimo viejo y al Wander también se lo cagan eso fue penal de hecho lo dijo el profe Guadalupe Herrera que estaba viendo el partido y comentó eso es penal fue penal el que estaba comentando eso sí que me acuerdo fue Chapacase y dijo que para él también era penal pero no lo cobraron el penal más encima o sea esto de la suerte del campeón y la mala suerte que va en la cola también da como para tomarse dos copetes viejo porque no puede ser o sea con Calera nos cobraron tres penales podríamos haber empatado y se nos va el penal de nosotros con Yubulense también nos cobraron un penal que dio solo el árbitro y nos costó la derrota y ojo por más que con Víctor no sé con quién discutíamos de que fue penal no fue penal incluso algunos aquí en el chat también decían no si fue penal yo estoy con las declaraciones de Diana cuando Vilche que enfrenta a Diana ¿se acuerda de ese penal? Vilche se la pica primero se la pica y cuando ve que viene Diana lo salta y cuando lo salta cuando va en el aire ¿qué va a hacer Diana? si lo viene lo viene a enfrentar lo viene a achicar se le viene encima el árbitro que cobra penal yo estoy con las declaraciones de Diana y con Yubulense pasó lo mismo el jugador de Yubulense se pifia y se va encima de Diana que estaba quieto y la imagen es clarísima viejo la imagen es clarísima que Diana se queda parado se queda parado y el árbitro se choque penal y perdimos el partido entonces también está esto otro aparte de todos estos problemas de tipo no sé si estratégico la tosudez del técnico la juventud con el que partimos los primeros partidos y esta también estas situaciones de penales no cobrados a nosotros y de penales cobrados injustamente contra nosotros es parte tengo este micrófono aquí que casi lo golpeo es parte es parte de todo lo que le está pasando Santiago Bander ¿sabes qué? te pediría si podemos hablar en los poquitos minutos que nos quedan no habíamos comprometido hasta las 10 pero como yo tuve el problema técnico te dejé un poquito solo aventurémonos un poquito a lo que puede hacer Santiago Bander con Emilipía mañana o sea este Vidangosi que yo también lo destaqué mucho antes que los medios empezaran de nuevo con el golazo que hizo pero yo yo se los dije los que son lo dije antes sí lo dije que nosotros lo habíamos hablado antes Mónica que debe ser la que más nos escucha por lo menos desde el principio recordará recordará que yo les pedí que buscaran el partido búsquenlo ahora muchachos día viernes se pueden quedar esta tarde en Youtube el partido de Chile-Canadá que me parece que fue el partido debut del campeonato mundial siempre tiran el local verdad en su primer partido pero fue parte del grupo si Chile era parte del grupo Canadá extraordinario realmente espectacular Vidangosi increíble véanlo véanlo qué pena que el fútbol chileno se perdió a este jugador qué bueno que le quedan algunos cartuchos para quemar quizás a nivel local da lo mismo pero un gran jugador y lo demostró en este partido peligroso peligroso que justo haya empezado a recuperar la confianza justo contra nosotros un tipo rapidísimo que Aja se va a comer todos los amaguetes te pongo la firma y vamos a ver cómo lo vamos a marcar a este tipo ¿verdad? ojo que Melipilla también un equipo que se arropó con lo poco que tenía del equipo que ascendió y colocó algunas otras piezas nomás y es lo que tiene y se ha defendido bastante bien creo que va con los siete puntos por ahí o sea nosotros lo miramos para arriba lejos un equipo recién ascendido se va sí mira estaba buscando acá la tabla de posiciones y efectivamente efectivamente el cuadro de Melipilla tiene seis puntos perdón ¿sí? no espérame tiene sí siete puntos tiene siete puntos entonces está en la undécima posición ¿ya? bueno siendo positivo la verdad estamos no pero bien seamos positivos seamos positivos si ganamos cuatro partidos más hacemos doce y Augak tiene doce así que daríamos a cuatro partidos del puntero no mira yo la verdad es que el partido con Católica de Melipilla con Católica lo vi bien poco vi bien poco entonces más allá de de ver lo que fue el la jugada de gol de Vidangosi los últimos veinte minutos me asusta lógicamente me asusta mira me quedo un poco con la broma un poco en estos comentarios quizás que lo hemos marco yo sé que tú a lo mejor de repente la memoria te falla pero si te si te digo marco en todas las veces que nos ha atacado viajar juntos la memoria escúchame deja aclarar esto la memoria me falla cuando me acuerdo de una hueá ahí me falla lo normal es que no me acuerde de nada pero marco me acuerdo de una hueá ahí me falla no sé no sé si tú no sé si tú no sé si tú tienes recuerdo de las veces que hemos viajado juntos y las veces que en esos viajes a distintas partes del país siguiendo a Wander hemos hecho los once más malos que han pasado por Wander esa hueá la hemos hecho innumerables veces y han salido tremendos jugadores pues tremendos jugadores del recuerdo albergo de montaño fernando regulés al arco pusimos a tetes como capitán pusimos a tetes como capitán y bueno hay aquí algunos que preguntan a dónde a dónde vas con esto me tenía intrigado no no porque aquí alfredo y banco pregunta hace una pregunta para nosotros para nosotros como panel a quién elegimos a Héctor Martínez ese que la hito central a Javier Tetes o a Aja por la calidad de jugadores bueno mira vamos yo le daría le daría más partiditos a Aja eso te lo voy a contestar a mitad de campeón sí no está bien está bien sí démosle más démosle más lo que sí lo que sí es que yo quiero quiero mencionar algo y por qué me agarro de esta parte porque lo que tú dices que se puede comer todos los amayes de Vidango sí yo no me voy a olvidar nunca de este partido o sea la verdad es que ojalá me olvide ese partido que fue muy malo pero hay algo de ese partido que yo no voy a olvidar bueno tú sabes que yo tengo memoria súper fotográfica y nos tocó con el lucho relatar ese partido en Cúrico cuando empatamos a cero la segunda fecha del torneo 2019 contra Deporte Santa Cruz y la defensa de Santiago Wander era compuesta entre otros jugadores pero me voy al caso de Francisco Alarcón que le tocó marcar nada más y nada menos que a Juan Carlos Gaete Gaete pasó una vez y le dio un tiro en el palo pero no pudo pasar más porque Alarcón le ganó toda la tarde ojo los que conocen a Gaete saben que su principal virtud es la explosión la velocidad que tiene es muy rápido no sé si es a jugar más rápido el torneo pero si no pegan el palo y Alarcón no lo dejó pasar fue más rápido Alarcón ese partido en velocidad para nada en ningún caso que lo hizo en realidad más rápido porque anticipó todo ese relato debe estar en algunos archivos de Marco Coloma y si algún día tenemos el tiempo de revisar bueno hay muchos relatos muy entretenidos pero en ese relato que lo relata Lucho y lo comento yo dijimos Alarcón le ha ganado siempre siempre le ha ganado a a Gaete pero no le ganó por velocidad no le ganó por velocidad y es ahí donde Ronald Fuentes tiene que entender Sevilla lo que pasa que algo yo admiro muchísimo de los jugadores de corte que tienen esa habilidad que uno no tiene uno tiene otra habilidad después jugar usted es bueno para el arco uno juega ahí de creador y tiene el pelotazo y ver el espacio la precisión en el pase son ciertas virtudes pero hay una virtud que yo envidio la anticipación y hay tipos que tienen esa cuestión y otros no no la tenemos y lo que tiene Alarcón y por eso es que es tan importante ahí en la mitad de la cancha para mí tiene muy buen quite y además su envergadura física lo ayuda porque si llega una fracción primero también se gana mucha amarilla por lo mismo porque el tipo grande corpulento llega justo lo saca cagando mitad amarilla mitad pelota pero el tipo tiene esa anticipación algunas veces también llega tarde y eso de ahí se entienden un poco las tarjetas amarillas que es normal que en la mitad puta si tenemos seis que no chuletea que se vaya para la casa pues viejo si eso es así también o sea también hay que ver un cariñito mira si me acuerdo que dentro de todos los comentarios que hicieron de la patria juvenil que tuvo que enfrentar los colocolinos que tuvieron que enfrentar a Ñubulense una de las mayores críticas que hacían los propios colocolinos no los hinchas sino que ex jugadores que se yo que decían viejo hicieron tres fouls en todo el partido no pegaron ni una a los cabros chicos ¿cachai? en el fútbol profesional también hay que pegar su chuletita al quizás te digo yo no estuve ahí a lo mejor tú que tienes tan buena memoria a lo mejor se te olvida quizás en los primeros minutos Alarcón le pegó su buen cariñito a Caete y Caete dijo yo quiero seguir trabajando en este rubro por lo tanto no voy a encarar más a este tipo y no chao chao ¿cuántas veces nos contó anécdotas como este el guatón Bamonde? ¿te acuerdas? no yo me acuerdo pero me da vergüenza pero cuando cuando entrevistamos al Chepo Sepúlveda ojo muchachos los dejo invitados a partir porque siempre para el 15 de agosto tiramos esa esa entrevista más que una entrevista una conversación ahí en el restaurante y está Chepo Sepúlveda con Jaime Bamonde y dentro de tantas anécdotas y que nos cagamos la risa toda la noche ahí nos contó esta de que Chepo Sepúlveda era puntero derecho como juvenil y broma y medio en serio él decía que en el primer entrenamiento le hizo una finta y dejó botado a Jaime Bamonde la pelota después salió se fue para otro lado y el Jaime Bamonde le dio un cortito nunca más retúte tu tata si no te voy a partir y esa fue la presentación de Chepo Sepúlveda en un entrenamiento con Jaime Bamonde eso existe ahora lo que pasa es que con tanta cámara eso pasa a piola pero no sé usted que es tan bilardista me imagino que estudiante de la plata lo hubieran expulsado de este planeta si hubieran habido oportunidades de filmar tanta cochinada claro hubieran sido expulsados a Saturno en algún planeta de eso así bien lejos por cochino oye bueno cuéntame un poco de Melivía viejo que otra cosa me podís contar de un equipo que la verdad es que ha podido sumar y creo que vienen eso es innegable vienen con el ánimo y verdad por ahí arriba porque le ganaron a la católica que está en el libertador le ganaron al tricampeón o sea te digo en lo mental ese camarín viene por ahí arriba y vienen a enfrentar al colista así vienen así vienen o sea estos compadres están durmiendo ahora seguramente están acostaditos acá en Valparaíso ya me imagino estos tan mentalizados que que vienen a ganarnos y nos van a ganar a eso vienen así que Wander se lo tienen que tomar muy en serio y y y parar un equipo ah dios mío la verdad es que estoy estoy con la incertidumbre de lo que va a hacer Santiago Wander mañana si mañana pierde Wander viejo si mañana Wander pierde yo no sé si está complicado mira tenemos para ir cerrando algunos algunos jugadores algunos jugadores que tienen el plantel de Melipilla bueno ya lo hemos dicho hasta el cansancio Matías Vidangosi tengo un amigo que ahí nos escribió apenas comenzaba el programa Felipe Rogel este cabrón te voy a comentar Felipe Rogel es profesor profesor de educación básica ya Felipe Rogel es profesor de educación básica es que un cabro muy bueno mira él él llegó lleva un par de años viviendo acá en la zona él es de Osorno hizo inferiores en Osorno actualmente juega en un club deportivo de acá de Concon Concon National no sé si si los has escuchado hablar me tocó jugar contra Concon National le puse una pilota en el ángulo a los 30 segundos el primer tiempo me expulsaron a los 100 Concon National si un equipo acá bueno histórico de la ciudad a Concon lógicamente que en algún momento tengo amigos familiares de amigos muy cercanos con los que compartimos el viaje a Santiago el 9 de diciembre del 2001 que el papá de ellos hincha de Santiago Wander pero toda la familia Wanderina pero también fueron dirigentes de Concon National y el día que Wander estaba ganando a Colo Colo en el Sausalito Concon National ascendía a no sé si a la cuarta o la tercera división pero era un logro muy importante en esos años para esa institución bueno Felipe me comentaba que coincidió coincidió con Gonzalo Lauler que es uno de los centrales que tiene Milipilla y me dijo es el Aja de Milipilla así tal cual muy tronquísimo es un árbol me dijo es un árbol es un árbol parado en defensa es un amigo me lo dijo él tú soy arquero eres un buen arquero porque siempre te huevé no porque de cinco penales te haga cuatro y uno se pegó en el palo voy a decir que tú eres un mal arquero oye mira sabés que Mónica a propósito que dije que deben estar durmiendo acá los de Milipilla dice Mónica te voy a dar una noticia dice Milipilla deberían llevarlo al Cinsano al J.Cruz o al Bar Inglés bueno el Cinsano está cerrado el J.Cruz también por la pandemia pero sabés que hoy día se cayó una muralla entera sola justamente donde está el Bar Inglés ¿viste el video Seba? debe estar en la no pero supe pero leí pero sí leí lo del Bar Inglés el fronte viejo yo no no he escuchado noticias de que gracias a Dios no pesco a nadie pero vais caminando por la calle a pleno dos del día y se cayó toda una pared se cayó encima ojalá que haya estado un año pasado gente para terminar para terminar ahí la idea es que algunos jugadores bueno Nicolás Peranich que es un jugador que me parece buen arquero sí buen arquero Gonzalo Sosa un central perdón un delantero también Tronkeli fue parte de la campaña del ascenso José Luis Cabión un jugador que tiene mucha experiencia pero veterano y no está jugando no está jugando pero está Alejandro Camargo un jugador que si tú me preguntas yo no sé pero es que esa es la weá que me calienta era muy difícil traerse a Alejandro Camargo a Wander era muy complicado traérselo no sé ahí la dejo es que dice es que está el wii es que está el arcón es que está tenemos gente en la mira ¿cachai? pero yo no discuto es un muy buen jugador Juan Ignacio Duma que está recuperando nuevamente espacios ahí en el en el en el fútbol de primera división ha pasado creo que en Barnechea no sé si Guachipano una vuelta muy larga sí también también sí tuvo unas lesiones por ahí unas lesiones largas estas lesiones de 6 8 meses de recuperación pero ya está volviendo Joao Ortiz que en algún momento jugó de lateral izquierdo en la Universidad de Chile hace 4 o 5 años atrás Ribery Muñoz Ribery Muñoz que tampoco es parte del equipo titular no, no, no ha sido debe estar perdido ahí en un bar de esa zona y Franco Ortega lo tengo acá como anotado parte del equipo Franco Ortega jugador de Santiago Wander no sé en qué calidad estará en Melipilla pero me parece como parte de la planilla del cuadro de los potros Exo Inca Bata Melipilla fundado en el año 1992 represento a Soinca Bata vamos a ver cómo nos va ya dijimos que a priori a priori se dice se dice que Santiago Wander de Valparaíso formaría con el mismo equipo que enfrentó a la Universidad de Chile esto sería con Mauricio Vian en portería línea de 4 Retamal por derecha Aja y González al medio Felipe Alvarado por la izquierda delante de ellos un tridente que sería Luis García Matías Marín y Marco Medel para dejar en delantera a Michael Cabrera como 9 referente de área y Néstor Canelón con Sebastián Udia como punteros como extremos vamos a ver lo vuelvo a repetir lo hemos dicho siempre acá cada vez que ha habido una formación titular que ha salido en la semana al menos hay un cambio así que se dice eso vamos a ver que ocurre de aquí a mañana a las 6 de la tarde nosotros nos estaríamos encontrando a partir de esa hora yo ya avisé Marco yo a las 5 y media termino mi clave así que me voy corriendo al estadio nada mentira estoy aquí en el comedor y me cambio para acá para el liven ahí a al sector de oye mira para destacar el trabajo y la preocupación de Ernesto que nos mandó los citados para el partido con Emili Pilla lo voy a leer ¿verdad? los leímos Marco los leímos los leímos los mencionamos uno por uno en el momento que tú estabas ahí ah ya perdón 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 es que preguntaban acá por qué yo estaba tratando de hacer esto porque preguntan cuándo debuta cuánto falta para que debute Kir está citado yo le puedo responder a ese personaje nuestro querido amigo Klaus Odenwald Wanderino de corazón también ahí un profesional de todo un abrazo para Klaus ahí que hemos compartido trabajos trabajos y canchas sobre todo las canchas un crack un crack dentro de la cancha no tiene nada que ver con el viejito Pascuero pregunto yo le puedo decir a mi hija a Klaus a Klaus pero puede ser un santo sí puede ser un santo Klaus sí tremendo tremendo valor sí lo mencionamos querido amigo Klaus Facundo Guide está dentro de los citados y va con la número 13 lo dijimos en un momento bueno tú estabas ahí dando vuelta tratando de solucionar el tema del micrófono y dijimos que o recordamos más bien recordamos que Facundo Kit lo menciona él termina jugando prácticamente todos los partidos el torneo pasado en Uruguay y llega con la pretemporada hecha entonces hay que ver en qué nivel pudo estar haciendo esta cuarentena lógicamente cuando los jugadores estaban en cuarentena el año pasado sabíamos que hacían trabajos físicos dentro de sus casas de sus departamentos espero que no haya sido tan tan estática su cuarentena y que se haya podido mover físicamente porque yo creo que está trabajando en el complejo de Mantagua igual con todos los recaudos de cuarentena no puede recién esta semana salió de cuarentena entonces tendríamos que lo que sí entrenó esta semana al menos vimos una foto de él en Mantagua y una foto en Play Ancha en días distintos dentro de la semana así que vamos a ver qué es lo que nos depara el partido de mañana y cuál va a ser el once titular vamos a estar nosotros mañana desde las cinco y media un cuarto para las seis yo creo más o menos aquí conectados ya para llevarles todo lo que va a ser el partido de Santiago de Valparaíso y la sociedad industrial de calzados así se llama nos aclara el Guli soy Inca Bata Deporte Melipillas del año 1992 Marco oye va a quedar para conversar más adelante porque ya estamos cerrando obviamente la cagadita que se viene con esta situación de Lautaro de Winn la que se viene compadre la que se viene vamos a regalar antecedentes por los contratos vamos a ver es que mira muy brevemente esto viene por un reclamo que hace Hans Meneses por un Hans Martínez perdón Hans Hans Martínez autor del gol que le da el tercer lugar a Chile en el Mundial de Canadá ya que hablábamos del Mundial del 2007 mira que buen dato que memoria tiene este hombre dios mío y obviamente va al SIFU que es el sindicato de futbolismo el sindicato futbolista lo apaña ¿verdad? eso es lo primero y resulta que después de este reclamo y esta denuncia de que hubo coima al final la NFB se mete ¿verdad? y para castigar a Lautaro de Wynn finalmente el argumento que se ocupa es que por el doble contrato lo desafía ¿ya? y al desafiarlo el SIFU que fue para apañar a un jugador que a todo esto se le pagó la plata que reclamaba quedaron 20 jugadores cesantes esa es una primera consecuencia así terrible ¿verdad? y lo otro que se viene es que bueno dice Lautaro de Wynn ok hice esto pero ¿saben qué? lo hacen todos lo hacen todos y eso es así entonces si a mí me desafiaron por esto ley pareja no es dura así que del más grande más chico vamos a jugar todo en la cancha tierra así debiera ser yo sé que no va a pasar se las van a arreglar de alguna manera pero la mansa cagaíta eso sí la mansa cagaíta fútbol chileno sí yo creo que está recién está saliendo esto así que vamos a vamos a ver qué ocurre ahí bueno Alfredo también Alfredo y Iván con lo dice lo mismo algo raro van a inventar con el tema porque ya que Matías Saldivia nombre y apellido también te doble contato bueno nosotros también hemos sabido que aquí también ha habido Marco antes de despedirnos déjame saludar a nuestros amigos colaboradores que siempre hacen posible déjame déjame contestar a la Mónica y la Mónica dice con la memoria que tiene me imagino que se refiere usted don Sebastián porque no conmigo dice con la memoria que tiene me podría ayudar a estudiar pero es un memorión lo importante es entender las cosas y aplicarlas como un ingeniero ¿verdad? este es un memorión profesor de historia extraordinario no es hueveo es un crack es un crack este cabrón Fernando González hecho guanderino y jugador de fútbol ya compadre saludos a toda la gente muchas gracias perdonen perdonen no sé qué hacer cuando ustedes me dicen oye Marco chicharré qué sé yo te juro que yo mira esto que todo el programa nuestro estaba grabado yo tuve que cortarlo así que no tengo pruebas para demostrarles en esta oportunidad de que yo me escuchaba bien todo el rato ¿te fijáis? pero cuando pero cuando me metí al culedit que es el que graba efectivamente o ahí vi que estaba en la caga casi yo así que le pido disculpas por toda la bulla la bulla que ustedes escuchaban que yo no la escuchaba no la escuchaba así que por eso mejor preferí tirar la cadena salirme a resetear y bueno gracias a Dios ven miren si yo no he hecho nada simplemente reinicié y miren caprichosa la mesa de sonido bueno saludos mamita ah don Arturo bueno no voy a decir nada don Arturo no voy a decir nada ya muchacho abrazo mi padre querido oye espérate déjame despedirnos déjame despedir de eco 3.0 por supuesto lo mejor para grabado en seco de tu vehículo limpia llantas vidrios y carrocerías limpio tu vehículo limpio el medio ambiente eco 3.0 limpieza sustentable para tu vehículo las mejores automotoras de la región lo prefieren eco 3.0 y PC servicios integrales ofrece mantenimiento y venta de equipos computacionales amplia experiencia y cercanía trabajos en 24 horas cambia su disco mecánico por un SSD y optimiza su computador hasta 10 veces más rápido visite la página de Facebook e Instagram con respuestas al instante presupuestos y análisis gratuitos PC servicios integrales y eco 3.0 como siempre muy fieles a la señal de Wanderers FM también un saludo a nuestros amigos de Chagual que permiten esta visualización del streaming aquí que ustedes nos ven saliendo también por su página y por supuesto por nuestra fanpage y a todos los vieja escuela que nos escuchan a través del www.wanderersfm.cl un saludo a todos quienes participaron como siempre es muy agradable tener una conversación con la gente que nos acompaña los fieles auditores de Wanderers FM ustedes saben muchachos amigos nosotros que no tenemos nada que ver con el tema de las comunicaciones hacemos esto desde Wanderinos para Wanderinos así que con todo el amor el corazón verde y nos vemos mañana con todo porque mañana salimos del mal momento muchachos Dios que Wanderino así lo quiera Mónica va a ser un machitún dice ya muchachos todo sirve todo sirve vamos vamos que se puede un cuarto de las seis más tarde mañana nos vemos mañana ok chau 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 chau